Usted, tú o yo, podemos haber nacido en los años 60, en los 70, en los 80 y hasta en los 90, pero inevitablemente alguna vez hemos escuchado hablar de la trascendencia de estos personajes o de estos sucesos. Elvis Presley, Fidel Castro, Marilyn Monroe, Los Beatles, John F. Kennedy, Augusto Ferrando, La Minifalda, La Guerra de Vietnam, Pablo de Madalingoitia, Nelson Mandela, La Vía Expresas, El Che Guevara, La Llegada del Hombre a la Luna, Kiko Ledgar, La Tragedia del Estado Nacional, Martin Luther King, El Perú Argentino en la Bombonera, El Golpe del General Velasco, Mauro Mina, Los Hippies o El Festival de Woodstock. En general, en aquella época, es como si todo el mundo hubiese ingrisado una enorme adolescencia y comienza, uno, el despertar sexual. La Minifalda es parte del despertar sexual. Después de mediados de los 60, se crea la famosa IBM 360. Digamos, lo que se tiene en cualquier calculadora de mano, tiene más memoria que esa computadora, que, dicho sea de paso, ocupaba toda una habitación enorme y con un ruido terrible. Estaban en plena guerra de Vietnam y la juventud americana protestaba tremendamente por el famoso reclutamiento, porque se llevaba a jóvenes que realmente ni siquiera era su guerra. Y justo se dio la situación del Festival de Música y Arte de Woodstock. Bienvenidos, señores, a los prodigiosos años 60. En 1960, Lima solo tenía millón y medio de habitantes, es decir, la quinta parte que ahora, y los límites de la ciudad eran los distritos de San Martín de Porres por el norte y San Juan de Miraflores por el sur. Nada de los Olivos, Camacho o Villa El Salvador. Allí solo había pastizales o mucha arena. En el exclusivo Club Guayquiqui de Miraflores reinaba Carlos Doñi, el playboy peruano por excelencia. En las calles los tranvías eran las combis de hoy. Y en los cines de Lima se estrenaba la Dolce Vita de Fellini y Psicosis de Alfred Hitchcock. Fidel Castro ya había tomado el poder en Cuba el 1 de enero del 59. A comienzos de los 60 nacionalizaba todas las empresas instaladas en la isla. Y Estados Unidos iniciaba un bloqueo comercial en su contra. Mientras tanto, un muchacho nacido en Mississippi, 25 años atrás, llamado Elvis, terminaba el servicio militar en Alemania y volvía a lo suyo, el rock and roll. Para entonces, Elvis, un fenómeno absoluto a nivel mundial, firmada por la compañía discográfica RCA, que le había pagado la astronómica suma de 35 mil dólares y un Cadillac, a cambio de que formara parte de su catálogo. Su canción, It's Now or Never, era la más escuchada en el planeta. Y sus movimientos pélvicos eran muy sexys para las muchachitas de la familia y demasiado obscenos para sus padres. Ese año en Sudamérica se iniciaba un campeonato internacional de clubes de fútbol llamado la Copa Libertadores. Y a la vez, nacían el español Antonio Banderas, el cantante irlandés Bono, y el argentino Diego Armando Maradona. En enero del 61, el nuevo presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, rompía relaciones diplomáticas con Cuba y el famoso escritor norteamericano Arthur Miller se divorciaba de Marilyn Monroe. Aparecían los primeros vendedores ambulantes en el centro de Lima. Y en abril del 61, el soviético Yuri Gagarin se convertía en el primer hombre en partir al espacio. Los expertos aseguraban que Gagarin podía morir en el regreso a la tierra, pero resistió a la prueba. Sin embargo, paradojas del destino, murió siete años después en un vuelo de rutina cerca de Moscú. Era la época de esplendor de clubes sociales limeños como el Country Club de San Isidro o el Club Nacional y el Club de la Unión en el centro de la ciudad. Los que reunían en sus elegantes salones y sus promocionados cócteles a los personajes más distinguidos de Lima. Mientras tanto, en los Estados Unidos, los Pampers comenzaban a desplazar a los pañales de tela, los lentes de contacto le cambiaban el rostro a los norteamericanos y la píldora anticonceptiva provocaba el inicio de la revolución sexual. Antes las mujeres estaban prisioneras del hijo, o sea, se descuidaban y tenían un hijo, ¿no? Cosa que dio lugar a lo que se llamó la liberación femenina. Ese mismo año nacían personajes tan diversos como la futura princesa británica Diana Spencer, el cantante argentino Andrés Calamaro y el futbolista colombiano Carlos El Pibe Valderrama. En mayo de 1962, mientras el Papa Juan XXIII canonizaba a San Martín de Porres convirtiéndolo en el primer santo de raza negra del continente americano, en Nueva York, Marilyn Monroe le cantaba sensualmente a su querido presidente. Tres meses después, en agosto del 62, Marilyn fue encontrada sin vida por su criada a las 3 de la madrugada, tendida sobre la cama y con el teléfono descolgado. Desde el primer momento su deceso estuvo cubierto por un manto de misterio. La policía lo calificó de suicidio, pero nunca se descartó la posibilidad de un asesinato por su presunta relación con el presidente John y su hermano Robert Kennedy. Nunca se supo la verdadera causa de su muerte. Marilyn, un monumental símbolo sexual de todos los tiempos, murió a los 36 años de edad tras haber sido internada en una clínica psiquiátrica. Si estuviera viva, la mujer que decía dormir desnuda y solo ataviada con una gota de Chanel número 5, hoy tendría 81 años. En junio de 1962 hubo elecciones presidenciales y parlamentarias. El triunfador fue el histórico líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, pero al no alcanzar un tercio de los votos sería el Congreso quien elegiría al mandatario. Por lo que he visto, hay un espléndido orden en todas partes y una gran voluntad de la ciudadanía de que sea tu derecha de frágil. Sin embargo, ante la posibilidad de que Haya de la Torre sea presidente gracias a los votos del general Odría, las Fuerzas Armadas convocaron una junta de gobierno encabezada por el presidente del Comando Conjunto, el general Ricardo Pérez Godoy, y tomaron el poder. Paralelamente, se jugaba el Mundial de Fútbol en Chile, y nacían el actor Tom Cruise y los rockeros Axel Rose y Von Jovi.